Se encuentra en Barranca Bermeja el conferencista y divulgador en temas de astronomía Germán Puerta, quien en el marco de la Feria del Libro hablará a la comunidad educativa de sus investigaciones en ciencia. Temas como Apolo 11 y su expedición a la Luna se escucharán esta tarde en Barranca Bermeja. Recién llegué a Barranca Bermeja, mi segunda visita, mi anterior visita fue en el año 2011 para el encuentro de la Red de Astronomía de Colombia RAC. Esta vez también estoy aquí invitado por Ronald Chenchilla del Grupo de Astronomía Carl Sagan que ha hecho la gestión para que pueda participar en varios eventos que tendremos viernes y sábado aquí en Barranca Bermeja. Germán Puerta desde su experiencia argumenta el por qué la humanidad debe interesarse por la ciencia. Bueno, la ciencia en general y la astronomía en particular tiene varios aspectos. Primero, es muy divertida, realmente la astronomía es fascinante, es ideal para motivar a la niñez y a la juventud en aprender temas de ciencia, de cultura, de tecnología. Es un vehículo ideal para motivarlos. Ese es el segundo aspecto que tiene la ciencia, que es muy motivante. Tantos científicos hoy día o ingenieros espaciales, cuando niños vieron las estrellas o fueron a un planetario o estuvieron en una linda conferencia, eso les pudo cambiar la vida para siempre. Pero el tercer aspecto es clave, es que las ciencias son importantes para nuestra vida personal. Nos sirven para tomar decisiones, analizar información. Interesantes temas se tocarán en sus conferencias en dos puntos de la ciudad. Bueno, quiero invitarlos a las dos de la tarde a mi conferencia sobre el Apolo 11. Ahí les voy a contar, ¿cierto que fuimos a la Luna? Y eso es cómo fue posible, cómo se realizó esa hazaña y qué consecuencias tuvo en la escuela normal. Y a las seis de la tarde, en la Casa del Libro Total, voy a darles mis claves más importantes sobre la importancia de la ciencia en la cultura y en la educación. Pensar en astronomía y la ciencia del espacio siempre será enigmático e interesante, un tema que siempre debe estar presente en la curiosidad del hombre.